El Cielo Por Dios en las alturas y a la tierra Vendrá a colmar nuestras familias de alegría Es para ti mi Samuel amado nieto Es para ti que con amor canto mis versos Te dedico con mi alma emocionada Cada palabra que me nace desde adentro Te dedico con mi alma emocionada Cada palabra que me nace desde adentro Mi pedacito de cielo Mi pedacito de sol Tesoro de mis amores Mi pequeño corazón Tendrás un hogar sagrado Que te ha regalado Dios Tus padres a ti te esperan Tú serás su bendición Tus padres a ti te esperan Tú serás su bendición Te cuento desde ya que aquí en la tierra Tu primo Juan Martín se desespera Él pregunta cuando llega Su ángel compañero y confidente Por la vida Por la vida los dos caminarán Tomados de la mano y bendecidos Iluminados por Dios se formarán Iluminados por Dios se formarán Como primos y hermanos se amarán Música Serán ustedes mi vida Los amaré con fervor Y serán mi compañía Y serán mi compañía Nietecitos de mi amor Y serán mi compañía Nietecitos de mi amor Llega U 뭐 Elle piensa Y serán mi compañía Los ángeles Los ángeles Tengés Consejeros Los ángeles